¡Suscríbete al canal! 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 Sincero, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes ojos Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías Y como no Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Y no te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra Mueren genios Sin saber De su magia Concedida Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de El atardecer Arde la hierba No hay camino que llegue hasta aquí No hay camino que llegue hasta aquí No hay camino que llegue hasta aquí Un jinete Un jinete Un jinete Triste No hay camino que llegue hasta aquí No hay camino que llegue hasta aquí Y a tus amigos Y a tus amigas Te han dicho por qué Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regresa Regresame el retrato Ya acabo No hay camino que llegue hasta aquí No hay camino que llegue hasta aquí Lo siento Lo siento Lo siento Es tarde Comprende Este es el final Regresame el retrato Se acabo Llegando a la fiesta Te veo Te veo besándote con otro Te veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar El día que me querías Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato Te acabo Ya acabo Es el final De nuestro amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio stand. Mientras se está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar. La luna llena sobre París, algunos francos con Bradenis. Aún no hombre en París, aún su nombre es de mí. Y el hombre lobo está en París. Su nombre es de mí. La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a venir. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que va a contemplar. La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a venir. Aún no hombre en París. La luna llena sobre 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 París. Sin tu amor, no me has llamado y estoy desesperado, son muchas lunas las que te he llorado. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti y no aguanto, me duele tanto estar así. Rallando el sol, a tu casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine, yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. ¡Vamos! Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti y no aguanto. Me duele tanto estar así. Rallando el sol. ¡Armónica! Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol. ¡Vamos! Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol. ¡Vamos! Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol. ¡Vamos! ¡Vamos! Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol. Bueno. ¡Gracias! 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 Pero Siento Me estoy ahogando así ¡Gracias! ¡Gracias! Como quisiera poder vivir sin ayer como quisiera tener mi aflicción como quisiera poder vivir sin agua me encantaría matar esta canción y 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 Son sueños, que son de verdad, me gustaría que fuera real Son sueños, que no llegan hasta el final y nada sirve si no estás Y en Dios, 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 en Dios Te sigo esperando tanto y en mí nunca te has fijado Por eso te tengo que encontrar Son gestos que quiero mirar Me gustaría poderte tocar Son sueños, quiero llegar hasta el final Y nada sirve si no estás Te sigo buscando tanto Y en mí nunca te has picado Por eso te tengo que inventar Te sigo esperando Tanto Y en mí nunca te has picado Por eso te tengo que encontrar Te sigo buscando tanto Te sigo esperando tanto Por eso te tengo que encontrar Mucha grande Todo lo que hay dentro de mí Sacar toda esa sensibilidad Que me acerque a ti Que me lleve allí Y Madrid me canta muy alto A pesar de todo Y en el mundo que me ha ido a vivir ¡Muás en dos! Mis efectos van a poder morir Nada volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos confiando nuestra parte original Nunca volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Tras una sombra gris Que no me deja ver Poder esperar que pase algo hoy Con lo que tengo aquí Y no quiero salir ¡Venga más alto que antes! ¡Venga más alto que antes! ¡Venga más alto que antes! ¿Venga más alto que antes! Y'll beben sabe más alto que antes ¡кої? Mis efectos van a poder morir ¿Venga más alto que antes? ¡Venga más alto que antes! Como antes, nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Estaremos conociendo nuestra parte original Y que viva la gente bonita como vosotros Y la gente buena de corazón Gracias por haber elegido este sitio para venir esta noche Un aplauso para vosotros Bueno, y como nuestras mamás estarán llorando ya Vamos a hacer algo movidito Vamos a hacerles un homenaje a los hombres G Hola mamá ¿Están ustedes listos? ¡Vamos! ¡Pues arriba las manos! Y pequeña, aún junto a mí Conozco una manera de hacerte feliz Sueltarte pero En la ciudad de aquí Mira el abrigo por ahí Vente conmigo y confía en mí Yo lo que quiero Si no me sonreí Yo lo que quiero Es que tú bailes conmigo y te soltas el pelo ¿Qué? No lo sé si quieres Suéltate el pelo Suéltate el pelo No es un favor Y baila conmigo Y baila conmigo Este rock and roll Ya se lo quiero O con la diversión ¡Arriba las manos! Quítate los zapatos Suéltate el pantalón Apágalo todo Verás la televisión Sueltando el pelo Estarás mucho mejor Yo lo que quiero Es que tú bailes conmigo y te soltas el pelo Y los siguientes ¡Vamos, Arriba! Suéltate el pelo Suéltate el pelo No vas a dejar Acariciar El pelo Suéltate el pelo Tengo un sueño en mi cabeza ¿Por qué no subimos todas las camisetas Y hacemos así? ¡Queremos ver al público! ¡Todo el mundo! ¿Por qué no subimos a bailar con nosotros? ¡A ver, tías buenas! ¡Tías borrachos! ¡En la que sigo! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Los damos un aplauso grande! ¡Estáis listos para bailar! ¡No quiten los sujetadores, ¿no? ¡Pero suéltatela! ¡Vamos arriba, madre! ¡Arriba, Zábalo! ¡Arriba, Zábalo! ¡Arriba, Zábalo! ¡Arriba, Zábalo! ¡Arriba, Zábalo! ¡Y ahora te quedo! ¡Es que tú bailes junto a mí que sueltas el pelo! ¡Luego si quieres! ¡Suéltate el pelo! 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 ¡Gracias! ¡Suéltate el pelo! ¡Suéltate el pelo! ¡Suéltate el pelo! ¡Gracias! Desamplar Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el buey Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fue a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropa que su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor el mar Sola 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 En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor Y del mar Y del mar nunca jamás Las separaron Sola 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 en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor el mar Sola En el muelle de San Blas Vamos Échale palma ¡Muerte! 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 Se quedó Se quedó Sola Sola Se quedó Se quedó Con el sol y con el mar Se quedó ahí Se quedó hasta el fin Se quedó ahí Oh, en el buey de San Blanc Oh, no, no, no Me extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ruido de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío del cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti México y rock and roll, adrenalina pura para abrir las puertas del cine Tiene una canción muy emotiva y muy cinematográfica para esta noche platina ¡Aplausos! 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 Yo soy ratón de tu ratonera Un trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que te regreses a un lado Y a verme de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mujer, cómo haces daño Pasan los minutos, cual si fueran años Mira, estos celos me están matando Ay, mujer, qué fácil eres Abras tus alitas, boscos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Vuela, tío te loré todo un río Voy a volar Voy a volar ¡Gracias! 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 Tienes que aprender a caer, antes de tus alas mover. No hay mucho tiempo que sopla muy fuerte el viento, y tú tienes que aprender a nadar, antes de intentar navegar. No hay mucho tiempo que sopla muy fuerte el viento, y tú tienes que aprender a nadar. No hay mucho tiempo que sopla muy fuerte el viento, y tú tienes que aprender a nadar. Y tú tienes que aprender a nadar. Todos miran hacia arriba y nadie se para a pensar. Que tienes que aprender a nadar, antes de aprender a nadar. Que tienes que aprender a nadar, antes de aprender a nadar. Siempre quieres parecerte. No hay tantas cosas que no eres, pegar en coches deportivos, acostarte con mujeres. No hay mucho tiempo que sopla muy fuerte el viento, y tú tienes que aprender a nadar. Tanto amor y tanto amor, que a veces creo volverme loco, viendo cómo sale el sol dentro de esta habitación. Y yo quisiera que como alguien que me sorprendiera, y te necesito, yo te necesito. Tanto amor. Tanto amor. Tanto amor. Siempre que quigas en la escala de la autopista Soy un piloto de la Segunda Guerra Una ola que se va Nadie sabe mi misión Yo me vuelvo a América Y solo pienso en ti Y te necesito Yo 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 te necesito Y yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Venga, San Palmo! He cogido mucha confianza Seguro de mí mismo estoy con muchas ganas Y hoy, hoy no te escaparás Y he esperado toda la semana A verte lesuda dentro de mi cama Y hoy, 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 hoy Hoy no te escaparás Hoy no te escaparás Y he esperado toda la semana Hoy no te escaparás Y hoy no te escaparás 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 Odia Jungle 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.